Hola que tal estáis, mirad que alfombrilla o mousepad para el ratón del ordenador vamos a hacer totalmente casera y con goma eva en forma de panda, como has visto que me encantan los pandas ya lo sabes de nuestro canal de Crazy Hacks Bien pues aquí tengo para el panda obviamente goma eva negra y goma eva blanca Ahora vamos a recortar un rectángulo de 25 por 20 más o menos dependiendo del tamaño que vosotros queráis vuestra alfombrilla Yo creo que es un tamaño más que suficiente así que marco 25 a un lado y 25 al otro Es más o menos lo que miden las alfombrillas o mousepads que venden Podéis hacerlo también si queréis a partir de una alfombrilla negra simple y podéis decorarla en forma de panda Yo voy a partir de cero haciendo esta parte con goma eva de color negro como ves Una vez marcado el rectángulo recorto bien con la tijera o bien con el cúter Y ya tengo aquí mi rectángulo Listo para seguir Ahora por la parte más estrecha de los 20 centímetros en mi caso Voy a dibujar en goma eva de color blanco un semicírculo Algo menos que un semicírculo Que sería la cabecita del panda Hacéis así un arquito en la parte de arriba De 20 centímetros Si vuestra alfombrilla es de otro tamaño pues lo ajustáis a otro tamaño Vamos a recortarlo Y para que sea igual a ambos lados he hecho la mitad Doblo y recorto o marco la otra parte Así me saldrá perfecto Luego le ajusto la puntita arriba Porque a veces al recortar en redondo, en círculo A mano alzada no nos sale tan bien Por supuesto puedes utilizar un plato, un compás, cualquier cosa Yo lo estoy haciendo un poquito a ojo Así que aquí tengo mi forma Y como la veo demasiado abultada para la cabeza Le voy a quitar un trocito de la parte de arriba simplemente ¿Veis? La hago más plana Así que quito un trocito de ahí Y ya tendría lista lo que es la cabeza de mi panda Ahora voy a dibujarle las orejas también sobre goma eva Así que he dibujado un semicírculo Doblo por la mitad y recorto También podéis hacer un círculo por ejemplo con un vaso Y luego cortarlo por la mitad como prefiráis ¿Veis? Aquí tenemos las dos partes de las orejitas Pero atención porque tenemos que ajustarlo a la forma de la cabeza Para luego pegarlo en plano y que no tenga bultitos nuestra alfombrilla Así que las coloco un poquito por debajo Y sobre la goma eva negra voy a marcar la forma de la goma eva blanca ¿Veis? Queda como un arquito debajo Que va a ser exacto para poderlo colocar después Ahí en la cabeza con la silicona al pegamento ¿Veis? Queda ahí Y hago exactamente lo mismo en la otra oreja Aprovechando la forma anterior ya que es simétrico Ahí tengo mis dos orejitas Ahora vamos a hacer las manchas de los ojos típicas de los pandas Son, bueno, círculos más bien óvalos Así que lo colocáis encima para calcular más o menos Lo grande que queréis hacerles los ojos Yo lo voy a hacer así, tipo huevito Así que voy a recortar dos formas de estas ¿Veis? Quedaría de este tamaño Siempre que tengáis que hacer dos formas iguales Yo os recomiendo hacer una Y luego utilizarla para hacer la silueta de la otra Y mira, con este piquito que me ha quedado aquí Entre las dos formas Voy a aprovecharlo para hacerle lo que serían Bueno, los labios del panda O lo que está debajo de la nariz Así es, como una especie de V ¿Veis? Un poquito abierta Ahora para hacer los ojos Igual que antes voy a hacer dos óvalos Algo más pequeños Que la mancha negra, claro Para que se vea la mancha Porque esto va a ir colocado encima Así que los hago en goma eva de color blanco Y lo mismo, recorto dos exactamente iguales Para que nuestro panda tenga dos ojos igualitos Más o menos de esta medida, ¿Veis? Voy a ajustar un poquito la forma Y la utilizo como plantilla para hacer la otra Si te fijas, también he hecho dos bolitas pequeñitas Para los brillos de los ojos Y otras dos negras Más o menos del mismo tamaño Que van a ser las pupilas del panda Ahora sí, ya podemos pegarlo todo Yo estoy utilizando un pegamento especial Para goma eva, una silicona fría Podéis utilizar como siempre La pistola de silicona caliente O algún pegamento fuerte Esta silicona fría la verdad es que va muy bien Porque la puedes hacer así planito No deja tanto volumen como la caliente Y no tienes que estar calentando la pistola Tarda un poco más en secar Eso sí, pero pega bastante bien la goma eva Yo lo he comprado en un bazar chino Las tenéis también en tiendas de manualidades Supongo Me llaman especial para goma eva Fieltro, etcétera Pues veis, estoy colocando todas las partes Aquí tengo mi V de los labios Y como ves, le he hecho también una naricita Más o menos del tamaño de las pupilas Que va colocada justo encima En el borde de la goma eva Pongo pegamento para colocar las orejas Y así queda totalmente plano Ahora simplemente algunos detallitos Que es hacerle unos coloretes Con un rotulador de color rosa A mi pandita Para que tenga un poquito de color rosa Rojo, también podéis utilizar polvitos De estos, de maquillaje mismo Algún colorante Una pinturita que tengáis La difumináis un poco Yo lo que suelo hacer para difuminar Como sabéis es doblar un trocito de goma eva Que ya no me sirve y frotar Ahora llega una parte muy divertida Que es decorar la parte negra de la alfombrilla Yo voy a utilizar, como ves La parte trasera de un lapicero Lo que es la goma El borrador Y pintura acrílica de color blanco Y lo voy a utilizar como un sello o un stamp Entonces empiezo Y voy haciendo una línea Separándolos más o menos Un centímetro uno del otro Y haciendo con mucho cuidado Puntitos Si creéis que no se os va a dar bien Hacer una línea recta Pues colocaros una regla O marcaros con lapicero Muy flojito Primero las líneas O poneros alguna referencia La siguiente línea La hago en medio De los lunares anteriores Como ves Y cada tres o cuatro lunares Vuelvo a untar mi borrador Con la pintura acrílica blanca Lo podéis hacer de otro color Pero yo creo que con blanco Queda muy bien Y así hasta que terminamos La alfombrilla Y como es plano Nuestro ratón irá ahí bien Y un pequeño detalle Al final Es ponerle una pajarita De color rosa Le podéis poner una corbata Un lacito O no ponerle nada Pero me parece Que puede quedar divertido Aquí en el medio Así que voy a darle Un poco de forma más redondita Hacemos pues un lacito Normal Una pajarita La voy a sombrear un poquito Con el rotulador En el medio Para que parezca Que está plegada Difumino un poquito Y en medio Le voy a colocar Un circulito De goma eva rosa Para que parezca Que tiene un nudo Esta pajarita O lazo Así que hago aquí Una bolita Pequeñita Tal cual Iría aquí colocada ¿Veis? Y ahora Simplemente La coloco ahí en el medio En la junta De la goma eva blanca Con la goma eva negra Pues con silicona Caliente o fría Como os he dicho antes Ahora tengo aquí la pistolita Que seca más rápido Y la coloco La pego bien Opcionalmente Si queréis Podéis forrar vuestro panda Con un plástico Plastificarlo con el forro de libros Para que corra mejor el ratón Si el vuestro No se mueve muy bien Por esta alfombrilla El mío va perfectamente Pero no tiene ruedita Es de un mac Entonces depende del tipo De ratón que tengáis Podéis hacer eso Que os digo Pero va perfectamente Yo creo que ha quedado Muy bonito Puedes decorar vuestro escritorio Lo podéis hacer Para regalo Y hacerlo por supuesto Del animal que queráis Recuerda Seguirnos en Instagram Y Facebook Como Hoy no hay cole Y si lo haces Ya sea esta alfombrilla De panda O de cualquier otro animal Que me encantará ver Tu creatividad Compártelo en Instagram O en Facebook Con el hashtag Fans Hoy no hay cole Y si te gustan los pandas Y te gusta nuestro canal De Crazy Hacks Aquí te enseño a hacer Un peluche casero De panda O una funda para móvil De panda también No olvides suscribirte al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!